hola hola me llamo ricardo rojas y queremos hablar hoy de un collar que se llama el easy educator este collar lo vamos a usar muy específicamente lo vamos a usar para un perro que no puede escuchar este perro se llama pretzel les quiero enseñar cómo trabaja este collar este collar trabaja exactamente como un celular usted sabe cómo usted tiene su celular en silencio a lo que pasa es que usted no lo puede escuchar sólo que la lo que está dentro del celular es un vibrador él hace ring 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 y uno lo contesta sólo que queremos hacer con el perro es exactamente eso yo contesto bueno ok porque hace que alguien está llamando el perro no puede escuchar eso no podemos decirle hey ven 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 sólo que usamos es esto usamos esto así es que lo escucha lo escucha regresa para atrás con nosotros ya le enseñamos sus señas sus señas muy fáciles así y muy bien es muy importante para enseñar el perro que si así se paga el collar y así regresa para atrás conmigo también estamos usando golosinas o galletitas para enseñar el perro que si es mejor estar con nosotros en vez que ir a corretear un gato otro perro así para que el perro quiera regresar con nosotros otra vez es muy fácil nos más vibra lo que vamos a hacer se lo vamos a poner el perro perdón me lo voy a poner el cuello en el cuello muy rapidito miren que así no no puedo comunicar yo con el perro si yo tenía ahorita el collar usaría el collar y me buscaría ahorita no me está buscando voy a usar mis golosinas para hacer este trabajo más fácil perfecto es lo que queremos con el perro porque el perro acuérdense no puede escuchar no podemos hacerla así si no nos está mirando con este el collar es un mejor modo para comunicar con ella que es un cachorro ok que tenga un día